amigos muy buenas tardes tengan todos hoy como pueden ver este acabamos de llegar de trabajar y encontramos aquí este paquete que está por aquí miren y este mando saludos a ya lejandra a todos nuestros paisanos que nos están mirando en este vídeo y pues si hoy una sorpresa más atrás de mí miren ahí está la caja miren que nos acaban de mandar pero vamos a mostrarles que es verdad porque realmente no sabemos qué es pero veremos un poquillo cansados por ahí nuestra gente que sepa mira andamos trabajando así dándole duro y tupido a la chamba y ya nos encontramos el paquete este aquí en el correo y dijimos vamos a ver qué es y también le vamos a mandar las gracias a nuestros paisanos que se tomaron el tiempo en ponerlo y también este pues que viene les vamos a mostrar ahorita alejandra también es la que lo va a estar abriendo y ahora vamos a ver que nos trae como sea lo que sea me daré a la amiga licha hernández y a su vez y a su esposo lino hernández también hasta broswell texas hay no más así pensamos entonces vamos a mostrar ahorita que viene ahí y alejandra lo va a sacar ok pero le mando saludos a todos nuestros amigos y le vamos a dar las gracias que sea lo que sea para nosotros es un gusto es un placer tener personas como ustedes que nos miran y aparte de eso que apoyan con su granito de arena y a todas las personas que también nos han apoyado en comprar los boletos para la televisión para la ayuda del muchachón la verdad que nos sentimos muy contentos de que nuestra gente no nos deja solos la verdad hay muchas personas que han apoyado hasta un poquito más de lo que es un ticket no vamos a decir nombres porque hay personas que dijeron que quieren mantener restricciones o como se le pueda llamar o anónimas anónimas nos mandaron un poquito más de lo que es y nos dijeron los suscriptores que es anónimo entonces no podemos mencionar los nombres de las personas ni cuánto dijeron ni nada y nosotros lo único que lo podemos decir a todas nuestras personas que estamos muy contentos con las personas que han apoyado y con las con las que no han apoyado económicamente nos pueden apoyar compartiendo los vídeos y eso es algo pues muy bonito también y si es cierto yo igual les quiero darnos las gracias a los que han estado comprando su ticket muchas gracias la verdad este también para los que han estado este donando algo aparte del ticket igualmente muchas gracias y muchas bendiciones para las personas que han hecho ese trabajo y pues muchas bendiciones para su familia y que dios los los cuide y los proteja y les dé mucha salud así es entonces vamos a seguir con este vídeo para mostrarles qué es lo que viene ahí vamos a abrir vamos a abrir el paquete alejandra lo va a abrir yo la verdad que estoy bien cansado ahora sí amigos así es lo que lo que sea lo que sea es bueno a mí para mí es un gran detalle eso es algo muy bonito que ustedes se tomen ese tiempo en compartir esto con nosotros más que nada lo que tiene y luego el tiempo en ir a ponerlo hay que pagar para enviarlo hay que comprar la caja o sea es mucho trabajo no no cualquier haría entonces muchas gracias a la persona que se tomó el tiempo nosotros estamos felices sí ay carnívoro las patrullas nos andan mascando ahí le mando saludos a todos los amigos al tío marcos y a todos los paisanos que lleguen a ver ándale que eso que es orégano orégano aroma orégano orégano de méxico wow es en un menudito en una pancita de res y ahí hay paisanos realmente que siempre que estamos aquí afuera pasa el paletero ya ya como que ya ya la agarraron ahora sí harto chile guajillo para hacer es que unos huevos con 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 chile o pollo pollo con chile guajillo se le pone un caldito la verdad que ese paletero ya sabe que sabe a la hora en que estamos aquí afuera para él le mandamos para hacer una la salsa en aceite de chile de árbol o chile de árbol de salsa con tomatitos para todos no se puede así es amigos la verdad que es algo muy bonito verdad porque esos chilitos ya en bien doraditos y mira eso es como chile chiquitito 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 vamos a abrir para que miren la miren el chilito qué bonito viene este lo vamos a hacer en una salsita estuviera este apenas chico con tomatitos con tomatitos con tomatitos para chiquitito está y no puedo comer uno porque es chile de árbol chiquito porque no había visto esta chile mira cómo está bien pequeñito pero lo vamos a probar mira eso me imagino que en una salsa le vamos a echar a de no sé cuándo lo vamos a Secretos para irla testeando porque tenemos a la llenbraba y le mandamos saludos al tío rafa al Joubaldo, ándale, que son esos, vamos a ver que es, vamos a ver que es, unos bolitas de ajo, para las salsas, para la comida, para muchas cosas, bien bonitas, ahí estamos viejones, bien bonitas las bolas de ajo, la verdad que estamos muy contentos amigos, muy contentos porque nos han enviado este obsequio, este detalle, como yo les he dicho, me siento contento porque hay muchas personas de buen corazón que nos han compartido y este no se, creo que viene, este viene desde Texas me parece, de Texas viene este paquete, muy lejos, muy lejos la verdad, de aquí a Texas estamos hablando de aproximadamente un día de camino, 24 horas más o menos, ahora si vagante, te vas a hacer unas buenas salsas, mira, mira, mira nomás, que bonito, no había visto yo chile fresco, todo yo lo veo seco, acá ya está todo seco, este se mira bien fresco, con eso lo vamos a, lo vas a tener que asar no, si, asar poquito y luego echarlo en el aceite, para el menudo, para el pollo, para las enchiladas, para los tacos, realmente es algo muy bonito amigos, gracias amiga Licha y a su esposo Lino Hernández que radican en Broadville, Texas, le mandamos saludos y muchas gracias por este obsequio que pues nos ha compartido para la familia vagantes de Michoacán y no solamente para nosotros porque el día que gusten pueden venir y con estos mismos podemos hacer una buena salsa y disfrutarla en compañía o en armonía con todas las personas que nos visiten verdad, cierto, igual vamos a hacer unas salsas, hay personas que luego, amigos, suscriptores que nos vienen a visitar y hasta todos vamos a compartir y porque, ahora si que es de mucha, de mucha ayuda a tener chiles porque ya se ponen a salsas para cocinar algo y ya uno ya no va a la tienda, pues por muchas cosas y vienen bien aplastaditos, si esta pesadita, verdad, vienen lo que pasa, vienen bien apretaditos no, vienen bien llenas las bolsitas, este si no lo puedo soltar porque se van a regar vienen bien llenecitos, el orégano, y ahora si, y ahora si, y ahora si como dicen por ahí la vamos a regar, y el orégano, mira, ese para echarle ahí al menudo, para echarle a lo que uno guste ahí, viene bien lleno, bien bueno amigos, la verdad que nos sentemos contentos como yo les digo, este, no importa lo que, lo que sea amigos, porque esto todo, miren chile guajillo, este me dijo nuestra amiga que viene de México, ella tiene la oportunidad de cruzar las fronteras, dice que radica más o menos aproximadamente 7 minutos de distancia de la frontera, entonces este dijo que ella cruza la frontera para agarrar las cosas en México, y las trae para acá a Estados Unidos, y este viene desde mero, mero México mira se tomó el tiempo para ir allá, y traerlo, y mandarlo eso es algo, es algo grande, verdad, porque para nosotros es algo grande, porque sabemos muchos, pero somos pocos a la vez que se toman ese tiempo también le quiero dar las gracias al tío Marcos, porque tenemos una sorpresa que creo que ya, este, ya me platicó un poco, pero no quiero comprometerlo, pero también si toca la oportunidad de tenerlo por acá, le vamos a hacer un video de la sorpresa que ya me dijo, verdad, entonces no quiero comprometerlo, ni decir que es, simplemente todo a su tiempo, pero ya tenemos por ahí otro encargo, otra sorpresa, que pronto se la estaremos haciendo saber si, muchas gracias por su confianza, su cariño que nos tienen, porque la verdad que si se puede sentir, y se puede ver y la verdad amigos, nosotros como por ahí piensan las personas que dicen que nos gusta que nos den, amigos, yo me siento contento en que nos compartan, y me siento bendecido porque Dios me ha puesto esas lindas personas en nuestro camino, no solo a mí, sino muchos como al tío Cuco, el tío Marcos, el tío Rafa, el tío Baldo, el tío Johnny, el Ulises, el amigo Alex Cortés, el amigo Isidro, y bueno, todas las personas, nuestro amigo Lalo Huerta, nuestro amigo Francisco Loguera, nuestro amigo Francisco, el de las Tortilleras, nuestro amigo Manuel Figueroa de Oregon, nuestro amigo Manuel Figueroa de allá de, del estado de California, de Palil, California, también nuestro amigo Taquichín, que nos dio la oportunidad de ir a su rancho allá, y tomar leche de la vainilla, nos sentimos contentos, y no solamente ellos, todos ustedes, amigos que están detrás de esa cámara, que no pronunciamos nombres porque a veces no nos recordamos, pero ustedes saben lo que han hecho, así es, también nuestro amigo Saúl, que por ahí en su momento, pues a lo mejor andaba frustrado con la vida, decía algunas malas palabras, pero la verdad que se comunicó conmigo, les digo a todos nuestros paisanos, que no hay que comentar cosas que no, porque luego el día de mañana uno, pues está dañando las familias, está dañando las amistades, entonces los videos son para nosotros crear amistades, más no crear enemigos, verdad, entonces yo le mando saludos a todas las familias que miren este video, que Dios los bendiga, y que siempre se mantengan unidos en las buenas y en las malas, porque la unión hace la fuerza, ajá, o tú que le quieres decir, pues que si así es, siempre uno tiene que estar bien con su ser querido, y pues ¿qué más les puedo decir en este video? Muchas gracias a todos. Entonces, sí, ya les digo amigos, entonces vamos a dejar este video por aquí, y no lo hacemos para presumir si nos dan o no nos dan, simplemente lo hacemos para que ustedes se den cuenta que así como habemos personas de mal corazón, también habemos más personas de buen corazón. Si das, recibes, y aparte de eso, yo me refiero a que recibes bendiciones del Creador. Yo estoy contento porque nos sigue dando la oportunidad de estar de pie, de estar caminando, de estar respirando, de estar viendo la naturaleza, cómo está cambiando el tiempo, y muchas otras cosas más que en su momento a veces uno no aprecia, verdad. También le mando saludos a todas las personas que se encuentran encarcelados, a las personas que se encuentran enfermitos, que Dios les dé esa libertad, que Dios les dé esa sanidad a los enfermos, y que sigan adelante, y que luchen, y al que no le da hambre, que haga la lucha de comer, para que así siga adelante con su vida, y porque su familia la está esperando. Sí. Porque a veces, por muchas razones, uno pierde el apetito, o ya no quiere seguir viviendo, amigos, pero usted es importante, usted es una persona muy especial en esta vida, en este mundo, para su familia, para su papá, para su hermana, para su tía, para todos. Jesús, nosotros, nosotros nos gustaría a ustedes verlos bien, verlos sonriente, verlos caminando, verlos comer, verlos viajar, nosotros no envidiamos a nadie, porque sabemos que cada persona tiene lo que merece, verdad, y si no tenemos nada, pues es porque así Dios lo ha permitido, pero hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para seguir luchando en esta vida, y las cosas van a estar llegando, pues como Él lo vaya permitiendo. Ajá, y los que no tenemos nada en este mundo, pues tenemos que esperar, verdad, un día vamos a tener más que eso, cuando venga Jesús. Así es. Vamos a estar en una mansión. Así es, amigos. Entonces vamos a hacer este video dándole gracias a toda nuestra gente que nos apoya, con lo poquito que puede, y a la gente que apoya, que apoya por medio de un comentario, de un like, de una compartida, eso es un apoyo, y como le digo, si usted no tiene, no importa, lo invitamos a su humilde casa, que aquí está, no es una mansión, la mansión la tenemos aquí a nuestro corazón, y de todo corazón nosotros se la ofrecemos, para que el día que guste venir, nos podamos disfrutar a un taquito con una tortillita hecha a mano de Alejandra, y una salsita, ya que eso es lo mejor que se puede comer, entonces unos huevitos ahí de las gallinas que tenemos ahí atrás, y una gallina ahí volteada ahí en caldo, con salsa, no sé, en mole, con lo que usted guste, paisanos. Otra cosa. Otra cosa, hay muchas cosas que, o simplemente quieren venir y platicar y reír, y lo mismo estamos, si usted nos quiere llamar para platicar, también, verdad. Sí. Así es, paisanos. Entonces nos vamos a despedir, nos miraremos en los próximos videos, con el sabor de Dios. Así es. Así es.